Bueno, gracias Pello, gracias Gloria. Bueno, ya estamos, además es un acto que normalmente, bueno, es el acto de fiesta del partido, es la última vez que nos reunimos los compañeros y las compañeras en este año y por eso, bueno, pues creo que es un buen día. Yo quería empezar agradeciéndoos todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la colaboración que habéis venido realizando, todas y todos, durante este año. Un año que dentro del partido ha sido intenso. Por eso, cuando venía para aquí, decía, me encantaría desearos, por supuesto, un año 2015 fabuloso, pero incluso poder colaborar para conseguirlo. Decía, si tuviésemos la magia de la Navidad, si me pudiera convertir en Papá Noel, en los Reyes Magos, en los Lenchero, en quien queráis, ¿qué os daría? Y aparte de toda la felicidad para el año 2015, también me gustaría que tocase el décimo que hemos comprado este año todos por el partido, pero luego he pensado, ¿qué queremos para el año 2015? Y creo que todos coincidiremos en que lo que queremos es que nos quiten cosas en vez de que nos echen. Y ahora todos os extrañaréis y diréis, ¿que nos quiten más cosas? Bueno, pues sí, os voy a decir, yo creo que todos estaríamos muy contentos si nos quitasen a Rajoy, si nos quitasen a Urcullu, si nos quitasen a Javier de Andrés y si nos quitasen a Maroto. Creo que eso sería una buena idea, yo creo que la compartís. Pero también que nos quitasen la reforma laboral, que nos quitasen la ley Mordaza, que nos quitasen las tasas judiciales, que nos quitasen la corrupción, que nos quitasen el racismo y la xenofobia, que nos quitasen la violencia de género, que nos quitasen las falsas promesas de una recuperación económica que no va a llegar a los más débiles o a todos nosotros. Como veis, nos pueden quitar muchas cosas, pero como ni yo soy Papa Noel, ni el Olenchero, ni los Reyes Magos, y vosotros tampoco aquí tenemos la magia de la Navidad, creo que lo que tenemos que hacer todos es trabajar juntos para lograr que nos quiten todas esas cosas. Creo que hay una diferencia entre el periodo de la Segunda República, en la España rural, donde se acuñó la frase de la tierra es para quien se la trabaja. Y hoy en día creo que se está produciendo una injusticia, porque quien está en las instituciones, que es la derecha, en realidad no quiere las instituciones para conseguir el bien común. Por eso yo diría que la frase que tendríamos que machacar es, queremos una sociedad y queremos unas instituciones, que los que las ocupen sean los que van a protegerla, los que van a defender la sociedad y no los que van a hundirla o los que no creen en los servicios públicos. Yo considero que la sociedad que busca el Partido Socialista es una sociedad, sobre todo una sociedad decente, una sociedad decente que la derecha y que los especuladores la están convirtiendo en indecente, una sociedad libre que en realidad la derecha, con la última ley aprobada, la está convirtiendo en una sociedad con miedo. Queremos una sociedad tolerante, que también la derecha, y en Álava lo conocemos bien, la están convirtiendo en intolerante. Y queremos una sociedad que busque la igualdad y no la desigualdad, como está sucediendo ahora. Y para conseguir todo esto, os pido un compromiso para que todos juntos consigamos quitar todo lo que en esta etapa ha conseguido la derecha, es decir, volver hacia atrás, para mejorar la sociedad, para tener una sociedad más justa, más igualitaria y más tolerante. Porque sabemos que delante de nosotros tenemos problemas en la política, la política está tocada y también el Partido Socialista, y por eso tenemos que recuperar la credibilidad de la política. Y aunque el momento sea malo, aunque el Partido Socialista haya cometido errores, creo que lo que sí que tenemos que recordar todos es que el Partido Socialista, los socialistas, hemos tenido un pasado brillante. Brillante en cuanto a recuperar o reconquistar o conquistar los derechos laborales. Conquistar la dignidad en el trabajo, la dignidad de las personas, la defensa de los derechos, tanto de la sanidad como de la educación, de la cultura y del ocio, y conseguir una sociedad, como decía antes, solidaria. Así que creo que aparte de celebrarlo hoy y que todos estemos juntos, quiero que todos nos comprometamos a seguir trabajando juntos para conseguir ese sueño que os he contado, sin poderes mágicos, sino que sea una realidad, porque esto no es un milagro, se puede conseguir y es lo que vamos a hacer. Y para ello después brindaremos por estos sueños y por otros que os va a contar Hidoya Mendía, porque tenemos el placer y además queremos agradecer desde aquí que la Secretaria General de Euskadi haya querido venir con nosotros a pasar este fin de año y a brindar porque el año 2015 reconquistemos la igualdad y la solidariedad que muchos nos quieren robar. Muchas gracias. Gracias Cristina, Pello y Gloria por esta invitación para estar hoy aquí. La verdad es que siempre me han gustado los fiestukis estos de las navidades en las agrupaciones. Me recuerdan un poco a la familia, en el fondo somos una gran familia y es bueno recordarlo, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que además este año ha sido un año especialmente intenso para todos nosotros. Llevamos unos años duros, pero en este año hemos sido capaces de levantarnos y yo creo que eso es muy grande. Y tenemos que recordárnoslo todos los días. Hemos sido un partido capaz de reconstruirnos a nosotros mismos, seguimos haciéndolo cada día, vosotros estáis haciéndolo cada día y tenemos que hacerlo el año que viene sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque tras las elecciones europeas del 25 de mayo fuimos capaces de, con la participación de todos los militantes del partido, elegir a Pedro Sánchez como nuestro secretario general. Y Pedro es un hombre que está sacando el partido adelante. Hemos conseguido levantar el vuelo y es ese vuelo el que tenemos que remontarlo todavía más en el año 2015. Este año que empezamos, que vamos a empezar ahora, que vamos a brindar por él, es un año que se presenta con un reto importantísimo, importantísimo. Tenemos las elecciones municipales y forales y son las elecciones en las que vosotros sois los grandes protagonistas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí los ciudadanos de Vitoria o los miles y miles de ciudadanos alaveses que viven en los pueblos en los que vivís vosotros, a lo mejor me conocen de la tele o de los periódicos y seguramente tendrán una imagen mía, pero no sabrán si soy una buena persona, una buena gestora o no, pero sí os conocen a vosotros y vosotros sois un referente, sois su referente en el barrio, en el pueblo, aquí en Vitoria. Sois vosotros las piezas fundamentales para hacer la campaña, para transmitir a todos los ciudadanos de Álava y de Vitoria que tenemos un proyecto, que los socialistas cuando gobernamos en los pueblos se nota, se nota una gran diferencia. Porque mirad, yo el domingo pasado, yo soy de Deusto y encima de Deusto hay un barrio que se llama Arangoiti donde el Partido Socialista gana siempre por mayoría absoluta. ¿Y sabéis cuántos votos sacó ese nuevo partido en Constitución en ese barrio en las elecciones europeas? Cero votos, cero votos. Y esa gente, la gente del barrio de Arangoiti, esa es nuestra gente, como muchas ciudadanos que nos están esperando en los barrios de Vitoria y en los barrios de los pueblos de Álava. Y esas personas lo están pasando mal por los efectos de la crisis y necesitan al Partido Socialista con las propuestas de cambio, de recuperación económica, de apuesta por el empleo, de apuesta por la cohesión social que sobre todo, y vosotros aquí en Vitoria, estáis sufriendo con un alcalde que no hace más que generar división social entre vosotros por un puñado de votos. De verdad, necesitamos salir a la calle. Creo que lo que tenemos que hacer a partir del 1 de enero, en cuanto pasen las fiestas, es poneros a trabajar, poneros a la tarea. Porque creo que lo que tenemos que dejar de hacer, y hemos estado demasiado tiempo haciendo, es mirándonos a nosotros mismos, hablando de nosotros, y tenemos que empezar a hablar con los de fuera. Y son ellos a los que tenemos que escuchar y son a ellos a los que les tenemos que hacer las propuestas. Propuestas que lleven a que la ciudad de Vitoria sea más cohesionada, a que no haya diferencias entre los barrios, a que la gente que lo está pasando mal reciba una ayuda, los que la necesiten. Y en eso es en lo que tenemos que estar en los próximos meses. Yo a ellos emplazo verdaderamente a trabajar en los próximos meses y por ello brindaré con vosotros encantada. Encantada. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.